Fue su carrera política en la que fue intendente, senador, candidato presidencial, ahora ministro del interior. Jorge Larrañada, el líder que no se permitía aflojar. He pensado en mis inicios como abogado en Paysandú, en los dos periodos consecutivos como intendente con poco más de 30 años. Es centralizar en áreas como la salud, la vivienda, la educación, el agua potable, el saneamiento, para poder estar más cerca de la gente en la satisfacción de sus requerimientos y de sus problemas. Creo más en los proyectos plurales que en los proyectos singulares. ¿Cuántos 150.000 voluntades hablan de un apoyo importante de nuestro sector? Más y menos cuando el esfuerzo se hizo en desventajosas condiciones económicas y humanas, donde muchas veces trabajamos en solitario en todo el país. Yo soy una persona que me levanto todos los días a las seis y media de la mañana y estoy trabajando todo el día. Y uno ha trabajado siempre. He pensado en la elección del 2004. Yo quiero ser y voy a ser presidente de todos los uruguayos. No tengan ninguna vida. Cuando nos pusimos al frente del partido, luego de su peor votación en la historia reciente. Las encuestas nos dan muy bien. En los próximos días van a haber una encuesta en donde marca claramente el crecimiento del Partido Nacional. Logramos la mejor votación desde la reforma constitucional de 1996. De estar aquí en mi departamento, responder a este enorme desafío, que es para nosotros un desafío de mucho esfuerzo, que nos ha costado un enorme sacrificio. Cuando vemos la vida de Wilson Ferreira, de sus sacrificios, en nombre de causas siempre superiores, siempre generosos, que hasta su vida antepuso, vemos que sus sacrificios han sido y serán triunfos eternos. La campaña del 71, yo tenía 15 años con Wilson Ferreira, fue una campaña que marcó a miles de uruguayos. El centro también es para decirle a los uruguayos que somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos aciertos, que tenemos errores. No me tocó en el 2009. Me ha tocado subir las escaleras del directorio en victoria y en derrota. Y acompañé a quien fuera un giro candidato de los blancos y luchamos. Ese amor a mi partido y a la patria me lleva a expresar claramente que lo voy a acompañar. Pensé que en este 2014 podía tener una mejor suerte. La gente ha dicho otra cosa. Muchas veces me pregunto quién soy yo para decirle a mi partido que no. Yo voy a elegir la trinchera de de dónde luchar. Mi trinchera política va a ser la de acompañar a Luis como candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional. Expresé claramente que no iba a subir las escaleras del directorio del Partido Nacional. Voy a subir por última vez las escaleras del directorio del Partido Nacional. Eso significa claramente que no voy a integrar al directorio del Partido Nacional. Mi vocación ha sido siempre el deber y hoy siento que debo seguir. Esta tarea me fue ofrecida por el presidente de la calle. Señor ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Nunca dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por miedo a la incertidumbre. Ya soy ministro, entonces ya tengo que ponerme el overol. Yo agarré esto primero porque soy un hombre que tiene un concepto muy fuerte del deber. Y yo considero tener el deber, por lo menos ético, de que si tanto critiqué durante tanto tiempo, cuando tengo la oportunidad que me es ofrecida, decir que no. Una noticia que nos impacta a todos con el fallecimiento de Jorge Larrañaga, ministro del Interior. No estamos tributando honor a la muerte. Es un golpe muy duro, lo vamos a extrañar. Estamos rindiendo homenaje y valorando en ese homenaje a la vida. Bueno, se fue temprano, tenía mucho para dar. Se terminó para mí, pero la lucha continúa. Nosotros tenemos que ser hijos de las urnas y dar la lucha hasta el final por el partido que integramos. No pasó, pero nos vamos a encontrar. Hay orden de no aflojar.